Música Las raíces de 100 años de soledad y su imaginario macondiano están en Aracataca, el pequeño pueblo donde nació el Nobel Gabriel García Márquez que mantiene la magia en su gente, presente de principio a fin en 100 años de soledad. Aracataca es un embrujo caribe con 39.400 habitantes, reconocido en el mundo por ser la cuna de García Márquez, uno de los grandes de la literatura universal. Grandes montañas, blanca nevada, limpido espejo abraza tu faz, tierras por patria muy venerada, escriben 100 años su soledad. En el himno de Aracataca se sintetiza la belleza del paisaje que rodea este pueblo, fuente primaria del realismo mágico en la obra literaria de García Márquez. Está la materia prima de Aracataca, hoy que están visitando Aracataca te vas a poder dar cuenta, sin que nadie te lo diga, tú que te has leído la novela, te vas a dar cuenta que la materia prima de Aracataca está en Aracataca, hay muchas cosas que te van a hacer y te van a transportar a la novela. Los escenarios dibujados y recreados por la imaginación de García Márquez en su obra maestra, hoy son patrimonio del municipio de Aracataca, Estación del Ferrocarril, el Camillón 20 de Julio, Casa del Telegrafista y Casa Museo Gabriel García Márquez, donde el novel vivió su infancia con sus abuelos. Los dos sitios más frecuentados por los turistas en busca de las huellas de la vida y obra de Gabo son la Casa Museo y la Casa del Telegrafista, importantes en la vida familiar y literaria del escritor. Aracataca, como Gabo y su gente nombran el pueblo, es el legado palpable del realismo mágico de García Márquez. Cien años de soledad inmortalizó a Aracataca en el mundo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.